En Espíritu Santo, en el fuego de Dios, en el fuego de Dios, en el fuego de Dios, yo adoraré. En Espíritu Santo, en el fuego de Dios, 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 Espíritu, 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 Espírit de nuevo Espíritu 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 de siempre como un pueblo como un veneno de siempre y lléname de nuevo yo de nuevo Espíritu Santo déjate ser lleno del Espíritu Santo en este momento cuando abre tu corazón abre tu corazón a la gloria de Dios abre tu corazón a la gloria de Dios el Espíritu de Dios está en este lugar abre tu corazón déjate que el Espíritu entre en tu corazón déjate que el Espíritu perdíte hasta lo más profundo de tu corazón Él ha venido a sanar Él ha venido a humedad Él ha venido a darnos la verdad Él ha venido a darnos paz el Espíritu de Dios está aquí déjate que el Espíritu ponga paz en tu corazón en este momento dile al Espíritu Santo en este momento que empiece a sanar todos esos golpes que están en tu corazón dile al Espíritu Santo toca mi corazón Señor toca mi Señor quiero sentir ese abrazo tuyo Espíritu de Dios quiero sentir ese calor quiero sentir ese fuego Señor que solamente tú tienes que solamente tú derramas Espíritu de Dios quiero conocerte en este momento quiero ser un testigo tuyo de tu poder de tu amor de tu paz Espíritu de Dios derrámate en este lugar derrámate ya en tu corazón oh sí Señor bendito sea ese Espíritu de Dios bendito sea ese Espíritu de Dios bendito sea ese Espíritu de Dios sin ninguna explicación Espíritu 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 de Dios bendito sea ese 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 Espíritu de Dios Un buen vencedor a ser Y lléname de fuego Bienvenido seas Espíritu Santo a este lugar Bienvenido seas Espíritu Santo a este lugar Que se levanten las lenguas para clamar Que se levanten las voces para adorar Bienvenido seas Espíritu Santo a este lugar Bienvenido seas Espíritu Santo a este lugar Bienvenido seas Espíritu Santo a este lugar Músicos de Dios que se levanten a adorar con sus instrumentos Todo el que canta y que levante un cántico nuevo en este momento en este lugar Ven dirigir y salen a la cantara Y ustedes abran sus labios Y digan bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Yo adoraré 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 Me siente como fuego, como el pentecostés, y lléname de nuevo, Espíritu, Espíritu. Me siente como fuego, como el pentecostés, y lléname de nuevo, Espíritu, 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 Espíritu. Es momento de alabar a Dios, el Espíritu, y en verdad, escúchame, tú ya estás lleno del Espíritu Santo, vamos a alabar.